Queremos agradecer a la Realidad del 14, a toda la gente, a Torcedia que se encuentre en esta noche, así que yo quiero escuchar el grito fuerte de todo este hermoso público. A la Presidenta Municipal, Chiquis Carrillo, gracias por creer en nosotros, también a su esposo, Rigo Romo, a Cívico Irene, Secretario de Ayuntamiento Canelo, y ahorita vamos a estar agradeciendo a todos, absolutamente a todos, mientras esto dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena.